¿De quién, de quién? ¡Cunabuero, papá! Escucha, mami. Esto es para vos y mis hermanas. Por las ganas que no puedo contener Porque mi sangre está siempre presente Por las emociones que me hace sentir El fútbol es mi pasión, mi gana de vivir Juegas al fútbol poniendo lo mejor de ti Si no estás cada juego que quieres ganar Dejas tu vida para conseguir el gol La hinchada te sigue con todo el corazón Llevo el fútbol en la sangre Es parte de mi alma La hinchada grita ¡Vamos, cunabuero! Fuerza, el mundo quiere verte Mostrando tu coraje Alegras a la gente con tu juego Es mi sueño hecho realidad Escucha, monstruo Estos son los leales Para vos, Pepe y Pocho Juegas al fútbol poniendo lo mejor de ti Si no estás cada juego que quieres ganar Dejas tu vida para conseguir el gol La hinchada te sigue con todo el corazón Por las ganas que no puedo contener Porque mi sangre está siempre presente Por las emociones que me hace sentir El fútbol es mi pasión Es parte de mi alma Es parte de mi alma La hinchada grita Para Gabriel y Ezequiel Y para vos, papi Que tema Marcelo, eh A vos, hinchada de fútbol Te quiero agradecer Por darme tanto aliento Y así poder crecer Son ustedes el motivo Son los dueños de mi corazón Por eso quiero expresarme Y decirles que los quiero A través de esta canción Que jugador del fútbol Es mi calidad Que yo con la pelota No te pueden parar Te aclama el mundo entero Quieren verte jugar Quieren verte jugar Para vos, Leo Para vos, Leo Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol Canta el sol De la mañana Una calle me separa Del amor que está en mis sueños De tu amor De tu amor De tu amor no exijo nada Solo quiero Ser tu dueño Y mi amor Y mi amor que está en mis sueños Y mi amor que en busca de llamar No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanar Mañana asomará Su cara genica Música Una calle me separa Del amor que está en mis sueños Música De tu amor De tu amor no exijo nada Solo quiero Ser tu dueño Y mi amor que en busca de llamar No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanar Música De tu amor que está en mis sueños Y mi amor que en busca de llamar No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanar Mañana asomará Su cara genica Música Dale cacho Música 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 Mira Tanto tiempo compartido No puede tener sentido Dejar que muera ese amor Si hasta ayer Si hasta ayer tú la tenías Y por tu orgullo escapó Música Música Llámala Dile que vuelva Y no se apague el fuego que los cobijó Música Llámala Dile que vuelva Y no se echa Y no se echa el olvido Aquel gran amor Música Chavito Chavito Música 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 Llámala Dile que vuelva Y no se apague el fuego que los cobijó Llámala, dile que vuelva y no se eche al olvido aquel gran amor ¡Gracias por ver! Cumbia Santa Vecina, la mejor Hoy un amigo me contó, de aquella vez que te encontró Te preguntabas por mí Busca saber si te extrañé, si con el tiempo te olvidé Después que nos separamos Me alegra que aún penses en mí, eso me dice que dentro de ti Algo de mí, algo de mí, algo de mí quedó en tu corazón Algo de mí, algo de mí, algo de mí quedó en tu corazón Sé que eso es así Música Hoy un amigo me contó, de aquella vez que te encontró Te preguntabas por mí Busca saber si te extrañé, si con el tiempo te olvidé Después que nos separamos Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí quedó en tu corazón Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí quedó en tu corazón Algo de mí, algo de mí, algo de mí quedó en tu corazón Sé que eso es así Algo de mí, algo de mí, algo de mí Hoy dices que sí Mañana dudas y me haces sufrir Hoy vuelas al sol Mañana lloras en la oscuridad Cómo te burlas de mí Cómo te burlas de mí Hoy quieres hablar Mañana callas y me haces temblar Hoy eres verdad Mañana vuelves de mí Mañana vuelves de nuevo a mentir Cómo te burlas de mí 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 Por amor Hoy voy a cambiar Hoy voy a olvidarme un minuto de ti Hoy, una vez más Hoy, una vez más Voy a intentar escapar otra vez ¿Por qué te burlas de mí? ¿Por qué te burlas de mí? ¿Por qué te burlas de mí? Contigo Ay, corazón Música Música Para vos ¿Qué será de mí? Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anoches yo Necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo, amor Te necesito para estar feliz Ven Que el tiempo corre Y no se para La vida La vida No se está Dejando atrás Yo necesito Saber ¿Qué será de ti? Música ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo, amor Te necesito para estar feliz Ven Que el tiempo corre Y nos separa La vida Nos está dejando Atrás Yo necesito Saber ¿Qué será de ti? Caz No sé si Ya se No sé si O dé No sé si O dé No sé No sé si O dé Yo necesito Sí No sé si Ayer se fue por sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, no quiero y una canción ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Se despidió y decidió batir el duelo con el mar Y recorrer el mundo en su venero y navegar ¡Lavegar! ¡Navegar! Y se marachó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió navíos Otras y pintó estelas en el mar Y se marachó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió navíos Otras y pintó estelas en el mar Su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron vete con los demás La era con los demás Y se durmió y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó navíos Así empezó, hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos ¡Ay, la, la! Azules como el mar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos ¡Ay, la, la! Azules como el mar ¡Pampita! 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 Cuántas veces he llorado, cuántas veces la he buscado, cuando veo enamorado, en la mano caminar. Mi dulce enamorada, creía que la amaba, y tarde se dio cuenta lo grave de su error. Jugué con su cariño y con sus ilusiones, por eso de repente un día se marchó. Es que no sabía, que ella me quería, y sin darle cuenta, la dejé partir. Solo pienso en ella, tan arrepentido, por no haber sabido, o valorar su amor. Pidan lo que quieran, pero no me pidan, que no piense en ella, que olvide su amor. Cuántas veces creo, verla entre la gente, pero vuelvo siempre, con mi soledad. Yo que me paso la vida, buscando quien me diga, como es que hace la gente, para encontrar el amor. Y descubro de repente, que estaba a mi lado, que estuvo siempre cerca, de mi corazón. Es que no sabía, que ella me quería, y sin darme cuenta, la dejé partir. Solo pienso en ella, tan arrepentido, por no haber sabido, o valorar su amor. Pidan lo que quieran, pero no me pidan, que no piense en ella, que olvide su amor. Cuántas veces creo, verla entre la gente, pero vuelvo siempre, con mi soledad. Hugo, que recuerdo, ¿no? Bajo un manto lleno de dinero y ambiciones, siempre debe haberse algo que no muere. Muchos de luchar, están cansados, que no creen más en nada, en lo bueno de este mundo. El mundo está cambiando, y cambiará más. El cielo se está nublando, hasta ponerse a llorar. Y la lluvia caerá, luego vendrá el sereno. Y la lluvia caerá, luego vendrá el sereno. Cuánta gente nos han dicho riendo simplemente, que las esperanzas, jóvenes, todo un sueño. Y si al mirar la vida, lo hacemos con optimismo, veremos que de ella hay tantos amores. El mundo está cambiando, el mundo está cambiando, y cambiará más. El cielo se está nublando, hasta ponerse a llorar. Y la lluvia caerá, luego vendrá el sereno. Y la lluvia caerá, luego vendrá el sereno. Cuántas veces he llorado, cuántas veces la he buscado. Y la lluvia caerá, luego vendrá el sereno. Cuando veo enamorado, cuando veo enamorado. Y la mano camina. Mi dulce enamorada, creía que la amaba. Y tarde se dio cuenta, lo grave de su error. Jugué con su cariño y con sus ilusiones. Por eso de repente, un día se marchó. Es que no sabía, que ella me quería. Y sin darme cuenta, la dejé partir. Solo pienso en ella, tan arrepentido. Por no haber sabido valorar su amor. Pidan lo que quieran, pero no me pidan. Que no piense en ella, que olvide su amor. Cuántas veces creo, verla entre la gente. Pero vuelvo siempre, con mi soledad. Yo que me paso la vida, buscando quien me diga. Como es que hace la gente, para encontrar el amor. Y descubro de repente, que estaba a mi lado. Estuvo siempre cerca, de mi corazón. Es que no sabía, que ella me quería. Y sin darme cuenta, la dejé partir. Solo pienso en ella, tan arrepentido. Por no haber sabido valorar su amor. Pidan lo que quieran, pero no me pidan. Que no piense en ella, que olvide su amor. Cuántas veces creo, verla entre la gente. Pero vuelvo siempre, con mi soledad. Ahora. Hugo, qué recuerdo, ¿no? Gracias por ver el video 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 Vuelve Gracias por ver el video 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 No te guardo rencor Yo quiero que seas muy feliz Pero mírame una vez más a los ojos Comprenderás mi amor por ti no murió Pero mírame una vez más No te niegues de nada va de ya Quieren volver atrás más lo nuestro Ya termino Hoy te vi después de tanto sin saber de ti Ibas con otro amor, ibas con otro Es que yo después de todo lo que nos pasó Te quise saludar, te quise hablar No te guardo rencor Yo quiero que seas muy feliz Pero mírame una vez más a los ojos Comprenderás mi amor por ti no murió Pero mírame una vez más No te niegues de nada va de ya Quieren volver atrás más lo nuestro Ya termino No te guardo rencor No te guardo rencor Amigo mío, quiero que escuches esto que voy a decirte Me siento solo, hace ya tiempo se marchó sin un adiós Amigo mío, tú que conoces de mis penas y alegrías Y cedo a ella, que aún la quiero, cuéntale de mi dolor Que las noches son más frías sin su calor Sus caricias, su perfume, extraño su voz Que los días son más largos y ella no está Que las noches sin sus besos no existen más Amor Y sin tus besos, ¿para qué? Amigo mío, tú que conoces de mis penas y alegrías Y cedo a ella, que aún la quiero, cuéntale de mi dolor Que las noches son más frías sin su calor Sus caricias, su perfume, extraño su voz Que las noches son más largos y ella no está Que las noches sin sus besos no existen más Que las noches son más frías sin su calor Sus caricias, su perfume, extraño su voz Que los días son más largos y ella no está Que las noches sin sus besos no existen más Que las noches sin sus besos no existen más Que las noches sin sus besos no existen más Que las noches son más frías sin su calor Sus caricias, su perfume, extraño su voz Que los días son más largos y ella no está Olvida que me estás Tan más grande En que con tanto miedo Te dije, temeroso Que había Que renuncias Nuestro amor es tan grande, tan grande y tormentoso Que aunque nos cueste el llanto, es este amor prohibido nuestra felicidad Tú seguirás venciendo el peligro de quererme Yo seguiré sufriendo la angustia de pecar Es mejor que sigamos hasta la misma muerte Es mejor que sigamos, que sigamos pecando sin olvidarnos más Para vos, mi amor Tú seguirás venciendo el peligro de quererme Yo seguiré sufriendo la angustia de pecar Es mejor que sigamos hasta la misma muerte Es mejor que sigamos, que sigamos pecando sin olvidarnos más Te juro que te quiero, no sé cómo negarlo Te juro que me muero, si no puedo gritarlo Tal vez en un momento, llegué a lastimarte Pero debes saberlo, soy parte de tu carne Desde el primer minuto, tus ojos fueron míos Por donde miro al mundo, con un color distinto Pintaste el sol de nuevo, y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello, que nadie se imagina Eres tú nadie más, a quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Desde el primer minuto, tus ojos fueron míos Desde el primer minuto, tus ojos fueron míos Por donde miro al mundo, con un color distinto Pintaste el sol de nuevo, y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello, que nadie se imagina Eres tú nadie más, a quien quiero amar Y una rosa lo sabe Me podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más, a quien quiero amar Y una rosa lo sabe Te podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más, a quien quiero amar Y una rosa lo sabe Te podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más, a quien quiero amar Y una rosa lo sabe Te podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más, a quien quiero amar Y una rosa lo sabe Te podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande